Hola amigos de México, mi nombre es Luis de Matos, soy portugués, soy mago y en el próximo mes de julio, juntamente con 5 magos absolutamente sensacionales, vamos a estar visitando vuestro país. El encuentro está marcado para el Auditorio Nacional México DF, irá Kevin James y Aaron Trent, que irán desde Estados Unidos, James Moore del Reino Unido, Aaron Crowe de Bélgica, Yu Ho Jin de Corea y yo mismo desde Portugal. Juntos llevamos ilusiones absolutamente espectaculares que queremos compartir con todos vosotros. Por eso el encuentro está marcado para el Auditorio Nacional ya en el mes de julio. Nos vemos ahí.